¿Qué tal familia? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Cancelados, el repaso semanal que siempre hacemos aquí en Periodista Digital sobre las cuestiones más relevantes y de mayor importancia que ha habido durante la semana a nivel político y social. Sin duda alguna, cualquier tema pasa a un segundo plano cuando de asesinos se trata. Cuando la política española, la España de 2023, una gran parte de la población que sé que no son ustedes, todavía de alguna manera justifica lo que durante 40 años se estuvo produciendo en la España democrática que tuvo que enterrar a muchísimos españoles por culpa de aquellos que compadrearon, de alguna manera, con un terrorismo sanguinario, abyecto y vomitivo. Ese terrorismo es verdad que un día decidió dejar de matar. Por una cuestión moral, por una cuestión del alma, no porque no tienen. Cuando no tienes alma, nadie te puede pedir que hagas un ejercicio de romanticismo o de arrepentimiento. No tienen alma. Cuando tú le pegas un tiro en la nuca a un padre de familia, cuando iba al trabajo o le pones un coche bomba a una familia para que salte por los aires, evidentemente no tienes alma. Y por lo tanto, exigirle a un terrorista o a los socios de los terroristas. Cualquier aspecto moral o catadura moral, pues es un ejercicio perdido. Es un ejercicio perdido. Y el esfuerzo inútil conduce a la melancolía, decía Ortega y Gasset. Y España por eso está tan triste. Porque muchos españoles vemos atónitos, pero que cuanto más lo hacen, menos nos deja de sorprender, cómo hay un partido que gobierna España, que tiene la sartén por el mango y que ha decidido convertir en socios preferentes a la banda terrorista ETA. Tenemos un presidente del gobierno que es un sinvergüenza, sin duda alguna. Es un tipo sin escrúpulos. Es un tipo que lo único que quiere es el poder a cualquier costa, aunque se manche las manos de sangre, como es el caso de Pedro Sánchez. Tenemos un presidente que a sus 51 tacos, es decir, es una edad ya avanzada, nunca, nunca ningún español le vio en un entierro de ningún español asesinado por la banda terrorista ETA. Ninguno. No fue porque, no sé, estaría en Caja Madrid, estaría jugando al baloncesto, estaría en una reunión del PSOE, estaría ideando su plan para llevar a cabo Frankenstein, no lo sé. Pero evidentemente para él no era una prioridad, ni ha sido nunca una prioridad atender a las víctimas del terrorismo. Su prioridad ha sido él mismo, su cara bonita, mirarse al espejo y decir, qué guapetón soy. Esa ha sido la prioridad de nuestro presidente toda su vida. Y por eso nunca ha acudido al entierro de un español asesinado por ETA. Ni de un socialista, de alguien del PSOE asesinado por ETA. Y por eso, cuando uno mira a los ojos a Pedro Sánchez, lo que se da cuenta es que es un templo absolutamente blanqueado. Es como mirar el gélido hielo. Es como mirar a los ojos a cualquier miserable. Es como mirar a los ojos a cualquiera que ve en un terrorista, en lugar de una repulsiva persona, ver un socio preferente, como lo ve Pedro Sánchez. Ver un aliado, un amigo, un compañero de viaje. Otegui es la mochila perfecta para Pedro Sánchez. Es el que le apoya, es el que le ayuda, es su confesor, es su amante y su amado. Es aquel que le lleva en volandas hacia la Moncloa. Y por eso no tiene vergüenza. Por eso tiene esa desfachatez de acusarnos a los españoles que le recordamos que pactar con ETA es un ejercicio no solo de cinismo, es un ejercicio de absoluto, absoluto desprecio a las víctimas. A todos esos españoles que le decimos, le recordamos eso, nos insulta, nos señala, nos deja fuera de la ecuación. En cambio, en su ecuación sí que entra la ETA, sí que entra el discurso de los terroristas. Unos terroristas que no van a pedir perdón en su puñetera vida porque están orgullosos de lo que hicieron, porque llevan la chulería como forma de hacer política, porque ya se ríen tanto de las víctimas que ya es un ejercicio cotidiano para ellos. Entonces nunca van a pedir perdón porque están orgullosos, porque hacen homenajes a los suyos. Cada vez que un ETA sale de la cárcel hay miles de almas, bueno, si es que no tienen, como decía al principio de este editorial, ánimas, o sea, que pululan, que hacen homenajes a estos asesinos. Por lo tanto, basta ya de pedir que pidan perdón. No lo van a pedir en su puñetera vida porque no lo conocen. Porque para pedir perdón hay que tener algo ahí dentro y lo único que tienen es telarañas, es hueco. Y por lo tanto, es una auténtica vergüenza lo que está sucediendo en España. Por eso, aunque digan que este tema no da votos y esas tonterías que dicen algunos, aquí en Periodista Digital lo tenemos claro. Nosotros estamos con las víctimas. Nosotros estamos con los que tienen que ver que asesinos van a cobrar de todos los españoles. Es que eso lo van a ver estos ojitos y los ojitos de las víctimas, sobre todo. Unos tíos asesinos van a ver cómo reciben el acta de concejal. Y si no son asesinos, son proletarras, son cómplices, son aliados necesarios, son los que pegaban el chivatazo, los que señalaban, los que ayudaban al crimen. ¡Qué terror más grande han causado! Ustedes saben que quedan muchísimos mutilados, muchísimas personas que no tienen pierna por culpa de la ETA, muchísimas personas que no tienen brazo, que se quedaron sin manos. Y eso lo tenemos que aguantar, lo tienen que aguantar. Y otras personas se quedaron sin lo más querido de su vida, sin un padre. Ustedes saben que ha habido familias que el día de su graduación no han visto a su padre sentado o a su madre sentado viéndoles cómo recibían la insignia o el emblema de la carrera. En bodas ha habido españoles que no han visto a su padre a su lado en la boda, que no han cortado la tarta con su padre, ni les han llevado del brazo. Muchas hijas de guardia civiles, de panaderos, de concejales, de políticos, no le han podido llevar del brazo a su padre por culpa de estos miserables. Ha habido españoles que cuando ha nacido su hijo no han tenido al abuelo para poder darle un abrazo a ese nieto por culpa de la ETA. ¿De qué estamos hablando? Que aquí hay vidas, que aquí hay personas. ¿Ustedes se imaginan que hubiese un partido que presentase sus listas al chicle? ¿A José Bretón? ¿A los de la manada? ¿Ustedes se imaginan la que montarían las podemitas y los podemitas? ¿Si José Bretón se presentara a unas elecciones? ¿Si el asesino de las niñas de Alcácer? ¿Ustedes se imaginan si el asesino de Sandra Palo se presentase a unas elecciones democráticas? ¿La que montaría la izquierda? Pues imagínense. Imagínense lo que está sucediendo. Bueno, qué vergüenza. Qué vergüenza. Y por eso, en este programa, queremos contar con uno de los testimonios más emocionantes, sin duda, de todo esto que está sucediendo. El hijo de Fernando Mújica, el socialista. Socialista que Simancas, Pachi López y Pedro Sánchez desprecian absolutamente, 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 que han despreciado a toda su familia. A José Mari Mújica, a Rubén Mújica. Pero, pero sois unos sinvergüenzas. No tenéis perdón de Dios. Pero vosotros, o sea, cuando lleguéis delante de San Pedro, ¿levantaréis la mirada o qué, qué, qué escala del infierno, qué zona del infierno os corresponde a vosotros? A los que miráis para otro lado, cuando una víctima del terrorismo os está diciendo que os habéis pasado tres mil pueblos. ¿Qué estación del infierno os corresponde? En la Divina Comedia había varias estaciones. ¿Cuál? ¿La séptima? ¿Qué estación del infierno te corresponde? A cualquiera de los socialistas que ahora dan lecciones y que campanudos nos miran por encima del hombro. Es una auténtica vergüenza. Es una humillación constante todos los días. Todos los días había asesinatos de ETA. Todos los días. Acuérdense que se nos olvida rápido. Y ahora todos los días hay humillaciones. Todos los días. Y tenemos que aguantar a Merchid Furua en el Congreso. Tenemos que aguantarla. Y no solo eso, sino en la Comisión de Secretos Oficiales. Sino votando a favor de una legislatura. Sino votando a favor de la Ley de Memoria Democrática y dictando lo que es Historia de España. Cargándose el relato de la ETA plasmado en una ley. Tenemos que aguantar cómo pactan una reforma laboral. Cómo pactan los sucesivos estados de alarma. Cómo pactan las ayudas sociales. Cómo pactan una ley de vivienda. Es la ETA en el poder. Es Cherokee. Es Chapote. Es Santipotro. Es Dienteputo. Es la Tigresa. Es una auténtica vergüenza y una humillación constante a las víctimas. Es para que se les cayese la cara de si esos que tienen. Todos. Simancas, Odone Lorza, Pachi López y Pedro Sánchez. Pérez Castejón. Un tipo que lo que tiene de alto lo tiene de repugnante. Un tipo que quiero que mire a los ojos alguna vez alguna víctima del terrorismo. Porque como no fue a ningún entierro, porque es un sinvergüenza, porque es un sinvergüenza, pues claro, a ver si un día mira a Rubén Mújica a la cara. A ver si un día se atreve. Y como les he comentado, creo que ya tenemos con nosotros a Rubén Mújica, hijo del histórico socialista Fernando Mújica, asesinado por ETA en el año 1996. Don Rubén Mújica, un absoluto honor poder hablar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Un placer estar con con ustedes. La verdad, ¿cómo se le queda a usted el cuerpo cuando conoció la noticia de que 11 asesinos estarán presentes en las listas de Bildu y 44 etarras formarán parte de ese proyecto político? Bueno, uno en el País Vasco, después de tantos años de terrorismo, después de tantos años de persecución totalitaria, uno está curado de espanto. En todo caso, yo quiero hacer una primera reflexión. Los voluntariosos, que hay muchísimos en España que dicen que ETA tiene que pedir perdón, que dicen que ETA tiene que arrepentirse de su pasado, que dice que ETA tiene que hacer gestos en favor de la víctima del terrorismo, que se vayan despidiendo. ETA es un ejercicio de chulería prolongado durante décadas y décadas. Y no van a ser los voluntariosos y los optimistas los que vayan a cambiar esa chulería de estos tipos. Cambiar esa chulería es imposible. Evidentemente, están orgullosos de esas muertes que, bueno, pues llevaron a cabo y de todo lo que es su proyecto político. Yo le quiero preguntar por la sociedad vasca. ¿La sociedad vasca ha podido vencer a ETA de alguna manera o ha quedado infectada la universidad, la conferencia episcopal, la clase política, gran parte de la ciudadanía infectada por el discurso de la ETA? Bueno, yo creo que el discurso que ha calado en la sociedad, en los tejidos de gobierno, en los tejidos institucionales, es el discurso del nacionalismo dominante. El discurso que pretende banalizar lo que fue el crimen organizado, el discurso que pretende blanquear a los criminales y el discurso que, en definitiva, persigue una especie de equiparación entre los asesinos y los asesinados. Decir que eso ha calado en la sociedad como tal, yo la verdad no me atrevo a afirmarlo. Que hay gente que está en eso, sin duda, pero que sea algo que pueda decirse de toda la sociedad vasca, yo no me atrevo a hacerlo. Y le pregunto, como hijo de persona socialista, como fue su padre, Fernando, ¿cómo se siente viendo al Partido Socialista? Ayer vimos declaraciones de Pachi López, de Simancas, justificando y diciendo que ellos han sido los primeros, que han llorado y han enterrado a compañeros. ¿Qué le parece este discurso de parte de los jerifaltes ahora del Partido Socialista que acusan a la derecha de ser nauseabunda por utilizar a ETA y a las víctimas? Bueno, yo comenzaría corrigiendo a estas personas. No fueron los primeros en llorar a sus compañeros. Los primeros en llorar a las víctimas del terrorismo fueron las víctimas del terrorismo. Los hijos de los asesinados, los hermanos de los asesinados, los padres, las madres de los asesinados, los hermanos de los asesinados. Yo creo que hay que hacer una primera reflexión con todo lo que está pasando con las listas de Bildu. Quien ha metido a ETA en esta campaña electoral ha sido Bildu. Y además, sin ninguna obligación, porque Bildu no tenía ninguna obligación de incluir en sus listas a 44 criminales, siete de ellos condenados por delitos de asesinato. No tenían ninguna obligación ni necesidad. Y lo que hay que hacer a continuación es buscar primero el porqué. Insisto, yo creo que es su pura chulería, su puro dogmatismo, su pura jactancia y exhibición del mal generado. Pero en segundo lugar, hay que buscar a quienes son los socios de Bildu. Y Bildu es socio preferente, lo ha sido y lo está siendo en esta legislatura de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y por tanto, si Pedro Sánchez y el Partido Socialista pretenden estar con normalidad asociados a la basura, lo que no pueden hacer es pretender además oler bien. No se pueden las dos cosas. Es o una o la otra. Y lo voy a enlazar con otra reflexión. Esta personal sobre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez creo que cuenta 51 años de edad. no es ningún niño. Pedro Sánchez militaba ya en el Partido Socialista mucho antes de que ETA dejara de matar. Por bien, a Pedro Sánchez no se le recuerda en ningún funeral por una víctima del terrorismo ni en ninguna manifestación contra ETA. Y cabe preguntarse de dónde viene este señor que, a su edad, con su trayectoria, se supone ciudadana, particular y política, cree que es normal estar asociado a basura como Bildu. Hasta el punto de que él y los suyos son más duros y críticos con quienes censuramos esto que con sus propios socios de Bildu. Esto, créame, que provoca desasosiego. A usted que ha estado en muchos entierros de socialistas, de personas que fueron asesinadas por ETA, entre ellas evidentemente el de su padre, nunca ha visto a la persona de Pedro Sánchez en ningún entierro acompañándoles ni nada por el estilo, ni con unas palabras de ánimo, ni mandándoles un mensaje, absolutamente nada. No, pero usted, a Pedro Sánchez, insisto, tiene 51 años. Militaba en el Partido Socialista. Es decir, se supone que tenía ya un compromiso político, el que tuviera. Desde hacía mucho antes de que ETA dejara de matar. Nadie le recuerda en un funeral, nadie le recuerda en un entierro, nadie le recuerda en una manifestación contra ETA. ¿En qué mundo ha vivido este señor para que piense, insisto, que es lícito, es normal y que debe asumirse con naturalidad el pacto con la basura que representa Bildu? Insisto, es Bildu la que ha metido a ETA en la campaña electoral, incorporando sus listas a gente a la que no tenía ni obligación ni necesidad de incluir y que si lo ha hecho ha sido por pura chulería, por pura jactancia. ¿Considera usted que Bildu se está riendo de las víctimas? ¿Está riendo de vosotros, de ustedes? No lo pienso ni si me habría ocurrido. No lo creo. No tiene mayor sentido que Bildu haga tal cosa. Que Bildu desprecia a las víctimas del terrorismo, eso es un dato objetivo. Que Bildu no va a hacer nada por reparar o mitigar el dolor de las víctimas del terrorismo, eso también se lo digo. Y cuando Pedro Sánchez, Pachi López y toda la cúpula del Partido Socialista actual habla de haber vencido a ETA, de ser ellos los que se pongan esa medalla, de que realmente ya no hay que hablar de ETA, ¿usted qué piensa? ¿Cómo se siente? Pues mire usted, es cierto que el final de ETA en octubre del año 11 tuvo lugar siendo Pachi López de Endacari, del gobierno vasco, y José Luis Rodríguez Zamatero, presidente del gobierno de España, es decir, gobernando el Partido Socialista en el país vasco y en España. Ahora que el Partido Socialista se atribuye al mérito de haber derrotado al terrorismo, cuando es evidente que la derrota del terrorismo es algo que se fue produciéndose en España durante años en un proceso durísimo y larguísimo en el que gobernaron unos y otros, me parece que ponerse esa medalla parece un poco exagerado. Es exagerado. Don Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo para acabar pediría que le mandase un mensaje a toda esta audiencia sobre todo, no sé por qué todo este socialismo de la cúpula ahora actual no se ha dirigido a ustedes, pero tampoco a los familiares de Fernando Buesa, tampoco a los familiares de tantos socialistas asesinados. ¿Por qué no hacen este ejercicio de ponerse en contacto con ustedes, de tener una buena relación con ustedes? No sé por qué no se ha producido ese hecho. Mire, yo no puedo hablar por otra familia que no sea la mía. No sé si el socialismo orgánico español, subrayo lo de orgánico, es decir, el que está pegado al poder de la Ejecutiva Federal y el que está pegado al poder del Gobierno de España. Ese socialismo orgánico, insisto en lo de orgánico, desde luego con mi familia no se ha puesto de acuerdo. No tengo ninguna duda de que, perdón, no se ha puesto en contacto. No tengo ninguna duda de que tampoco se pondrá en contacto en el futuro. Digamos que entre ese socialismo orgánico y la familia de Fernando Mújica hay un divorcio nuclear. Pues lo siento, de verdad, con todo el corazón. Y desde aquí, pues de periodista digital, Alfonso Rojo y toda esta familia lo tenemos claro, estar con usted y con todo lo que usted representa y su familia, lo que representó su padre y no con esta cúpula que, como usted muy bien ha dicho, pues está más pendiente de los terroristas de Bildu que de las víctimas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, de verdad. Los pelos de punta, ¿eh? Los pelos como escarpias. Rubén Mújica. Madre mía. Y el tema es emocionantísimo. El tema es el tema. O sea, es el gran tema. No hay otro. Pero el 28 de mayo nos metemos a unas elecciones municipales y en este programa le damos voz a los que llaman asesinos a los resesinos. Tan sencillo como eso, pero que a algunos les cuesta mucho. A algunos les cuesta mucho. Y por eso, creo que ya nos escucha y tenemos a Beatriz Jiménez, diputada del Congreso y candidata a la Alcaldía de Cuenca por el Partido Popular. Y como estamos de campaña electoral, pues evidentemente tenemos que hablar con los protagonistas que se enfrentan el 28 de mayo a unos comicios que absolutamente son claves. En este caso, vamos a hablar con Beatriz Jiménez, diputada en el Congreso por el Partido Popular y candidata a la Alcaldía de Cuenca. Doña Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, buenas, muy bien, gracias. Un placer tenerla aquí en Los Cancelados de Periodista Digital. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta campaña? Evidentemente hay mucho en juego. Castilla-La Mancha es una comunidad que está en manos ahora mismo del socialismo, pero concretamente en Cuenca, ¿cómo se está viviendo esta campaña? Bueno, pues nosotros estamos viviendo una campaña muy intensa, pero llevamos una pre-campaña muy intensa también durante estos meses. Y nosotros lo que hemos intentado hacer es captar las necesidades de nuestros ciudadanos, en este caso de Cuenca Capital, pero de los castellano-manchegos en general, para hacer programas electorales lo más adaptados a las necesidades y realidades que vive nuestra comunidad y que en este caso vive nuestra capital conquense. Entonces, los programas electorales que hemos presentado durante esta campaña electoral pues son y reflejan las necesidades y los anhelos de unos ciudadanos que consideran que merecemos una región mejor y sobre todo una capital conquense mejor. La verdad que todo el socialismo manchego y en concreto Paje están como locos por desvincularse de Sánchez. Parece que no le conocen, parece que no saben ni quién es. ¿Qué les parece este ejercicio de cinismo en muchos de los casos? Porque evidentemente tienen unas siglas, comparten un programa político y van de la mano. ¿Qué les parece esta estrategia de querer desvincularse de Sánchez? Es que al final por mucho que quieran desvincularse de Sánchez no pueden porque yo como tú bien has dicho soy diputada nacional en el Congreso y he visto como martes tras martes y jueves tras jueves cuando se han producido las votaciones en el Congreso de los diputados, los diputados nacionales de Castilla-La Mancha que trabajan por y para Paje y para Sánchez han votado lo que desde Madrid se les ha dicho. Es decir, al final lo que tenemos es una marioneta que intenta vender una imagen en los medios de comunicación como es el señor Paje pero luego tenemos una realidad que vivimos y vemos todos los que estamos aquí pero yo creo que todos los ciudadanos también y es que a la hora de votar y de tomar esas decisiones o de impedir que algunas de esas leyes como la del ley del solo sí es sí salgan adelante pues se pliegan todos a lo que diga Sánchez y votan lo que les dicta en este caso la política nacional de Sánchez. Por lo tanto cuando Paje intenta desvincularse no es cierto, es una mentira más a la que el Partido Socialista nos tiene acostumbrados que es decir una cosa y hacer la contraria. Por lo tanto Paje y Sánchez son lo mismo y en este caso los dirigentes socialistas de nuestra comunidad autónoma son todos igual. Todos han aprobado y todos han apoyado lo que Sánchez les ha dictado a sabiendas de que eso perjudicaba directamente a los ciudadanos y te ponía un ejemplo como la ley del solo sí es sí que ha puesto violadores en las calles y eso perjudica de manera directa a las mujeres de Castilla-La Mancha a las mujeres de Cuenca y ha sido un voto que ellos apoyaron y aplaudieron el día que se aprobó aquí en el Congreso de los Diputados y que se les advirtió las consecuencias que iban a tener y que no han querido escuchar. Por lo tanto son partícipes de esa mala decisión. Al igual que ahora estos socios que tienen a nivel nacional como SH Bildu y que se ha dedicado a hacer listas electorales con terroristas que tienen delitos de sangre y al Partido Socialista tanto de Paje como del resto de su gobierno no han dicho nada y han desaparecido estupendamente como a Sánchez. Por lo tanto Sánchez y Paje y el socialismo sea en el lugar que sea de España son lo mismo. Son gotas de agua. Recordaba usted los aplausos en el sí es sí pero también aplaudieron cuando se derogó el delito de sedición se rebajó el delito de malversación la verdad que las imágenes están ahí y hablan por sí solas. Además estamos viendo a un Paje no sé iba a decir desenfadado en sus intervenciones. La verdad que llama poderosísimamente la atención esa imagen que está dando. ¿Corresponde al Paje que ha sido durante todos estos años gobernando? ¿Es una estrategia ahora concreta de campaña? ¿Es un personaje Paje en sí mismo? ¿Quién es Paje? Mira yo lo que sí te digo es que Paje nos avergüenza como castellano manchegos que tengamos un presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que nos ha estado representando a todos los castellano manchegos durante ocho años y que haga estas apariciones públicas lo único que nos hace es que nos avergüenza y nos abochorna esas declaraciones. Parece que ahora se le están teniendo más en cuenta pero es que lleva con este tipo de intervenciones públicas desde que te podría decir que desde que comenzó la pandemia. Es decir, prácticamente hace ya tres o cuatro años que este señor se ha dedicado continuo y constantemente a meterse con todo el mundo de nuestra región. Empezó por los maestros, los profesores, los docentes de nuestra región cuando les dijo que comenzaba la pandemia que lo único que querían eran 15 días de vacaciones y que por eso estaban diciendo que el cierre de los colegios era una necesidad urgente y salió nuestro presidente diciendo que lo que querían nuestros docentes de la región eran 15 días de vacaciones. Pero es que después se metió también con los ancianos de las residencias durante la pandemia y decían que solo eran algunos que querían bailar con los muertos en la pandemia y dijo que bueno que tampoco era para tanto que ya echaríamos la cuenta. Es decir, este señor ha estado metiéndose con los castellano manchegos y con todos y teniendo yo creo que desafortunadísimas intervenciones públicas y ahora ya hemos explotado durante esta campaña electoral. Se le ha visto una vez más como es él el respeto que tiene hacia los castellano manchegos hacia las mujeres en este caso con esa manera ya no solo de hablar sino también de actuar con compañeras de su propio partido pero claro si también lo hace con los miembros de su propia familia que son sus propios hijos a los que deja en entredicho en un acto público pues lo que hace este señor es avergonzarnos como castellano manchegos como mujeres pero ya no como mujeres como mujeres y como hombres porque unas declaraciones de este tipo de una persona que nos ha estado representando a todos pues me hace más eso que avergonzarnos yo creo que el 28 de mayo es un buen momento para decirle a Paje mira Paje no tienes nada que ver con lo que somos los castellano manchegos no nos representas y lo que dices no va con nosotros así que es un buen momento el 28 de mayo para decirle bueno hasta aquí tu etapa de presidente los castellano manchegos somos otra cosa y desde luego que nos merecemos otro representante además de bueno es que usted ha relatado las bochornosas declaraciones habló de Madrid como una bomba vírica metiéndose con Ayuso o sea realmente es un auténtico insultador profesional quería preguntarle por Cuenca en concreto y preguntarle por las necesidades o problemáticas que afectan a Cuenca si tuviera que definir tres problemas que afectan a Cuenca y las soluciones que usted le propone a los conquenses ¿cuáles son? pues mira en Cuenca ojalá te pudiera decir solo tres y con eso acabar y decirte si atacamos estas tres cosas Cuenca va a ir bien pero Cuenca lleva un abandono en la ciudad de muchos años yo siempre le he dicho que con Cuenca se tiene una deuda histórica pero desde luego que estos cuatro años de gobierno socialista en las cuatro administraciones nacional provincial regional y local creo que han sumido a Cuenca en un abandono profundo y en un abandono que va a ser muy complicado de que salgamos pero para eso está el Partido Popular y las medidas que nosotros llevamos en nuestro programa para hacer que Cuenca vuelva a estar en el centro de todas las miradas de España ¿cuáles son las principales preocupaciones que vemos en los conquenses? la seguridad la primera preocupación del ciudadano conquense nosotros hicimos una encuesta a principio de esta pre-campaña y era la seguridad Cuenca se siente los conquenses sienten una gran inseguridad en la ciudad y es verdad que los datos del ministerio nos arrojan pues esos datos que preocupan y que los hurtos con violencia han aumentado en nuestra capital y a esos datos de aumento de algunos delitos más la situación de abandono que tiene la ciudad la falta de limpieza y la falta de cuidado mobiliario roto los pavimentos pintadas por toda la ciudad creo que eso aumenta más la sensación de inseguridad que tiene nuestro ciudadano por nosotros por lo tanto hemos propuesto en nuestro programa electoral que tenemos que ampliar esa partida presupuestaria para limpieza y mantenimiento y sobre todo reforzar en este caso a la policía local su número de efectivos pero también su mando que no tenemos un mando superior en la ciudad de Cuenca que reorganice y que ponga a funcionar ese servicio para que sea más eficiente porque será muy importante esa presencia policial en algunas zonas de Cuenca y nosotros también hemos propuesto la instalación de cámaras de vigilancia para evitar que esos actos vandálicos y que esa inseguridad sea lo que ahora mismo más preocupe a Ciudadanos de Cuenca pero una de las preocupaciones fundamentales de nuestros ciudadanos es la falta de empleo y por lo tanto nosotros sabemos que tenemos que apoyar al pequeño empresario al autónomo al que quiera venir a invertir a nuestra ciudad porque al final son los que generan empleo y sabemos que eso pasa por reducirles todos los trámites burocráticos que ahora mismo existen y sobre todo también por reducirles los impuestos para que venir a nuestra ciudad sea un aliciente más así que nosotros sabemos que por un lado seguridad limpieza y empleo y por otro también sabemos que Cuenca es eminentemente turística y que tenemos que seguir apostando por nuestro sector turístico nuestro sector cultural y además y hablando de esa deuda histórica que yo te hablaba nuestro presidente Paco Núñez se ha comprometido y así se lo vamos a exigir cuando sea el próximo presidente de la Junta a partir del 28 de mayo la construcción de una de las infraestructuras más necesarias para que Cuenca se una con el Levante que es esa autovía de Cuenca Albacete y además nuestro presidente regional se ha comprometido a empezar esa infraestructura por nuestra capital así que estamos deseando que el 28 de mayo haya un cambio ese cambio seguro tanto en la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de la mano de Paco Núñez como en la capital para que a Cuenca le lleguen todas aquellas infraestructuras y aquellas cosas que le hacen falta y que nos merecemos importante poner remedio a todas estas cuestiones y qué tal la relación con Vox se lo tengo que preguntar porque evidentemente si los dos partidos quieren echar a la izquierda desembarcar a la izquierda del poder de alguna manera se tiene que poner de acuerdo qué tal está la relación tanto en Castilla de la Mancha como la ciudad de Cuenca de cara a estos comicios Mira, yo siempre he dicho y en algunas de estas entrevistas de estos días me han preguntado que cuáles eran mis líneas rojas a la hora de intentar llegar a acuerdos también te digo que nosotros el Partido Popular en la capital el equipo de la candidatura del Partido Popular de la ciudad de Cuenca salimos a gobernar en solitario evidentemente porque creemos que nuestro proyecto y nuestro programa electoral es el más adaptado y el que más necesita la ciudad de Cuenca pero yo siempre he dicho que yo no pongo líneas rojas no pongo líneas rojas a nadie todo aquel que quiera formar parte del proyecto y de las ideas del Partido Popular tiene los brazos abiertos de este partido así que nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer en la ciudad de Cuenca y todo aquel que quiera colaborar para que llevemos a cabo estas propuestas y estas medidas será bienvenido y bien recibido Pues nos quedamos con esas palabras doña Beatriz muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y siempre le permito un minuto de oro que a los políticos les gusta mucho para pedir ese voto ya que estamos en campaña y hay esa posibilidad pues que pueda hacerlo con todos los espectadores y lectores de periodista digital Pues nada te lo agradezco os agradezco muchísimo esta oportunidad de poder hablar entre vuestro medio y vuestros micrófonos y en este minuto que me concedes yo diría que hay que votar al Partido Popular tanto a nivel regional a nuestro presidente Paco Núñez como en la ciudad de Cuenca porque por supuesto tenemos el mejor proyecto que es un proyecto como te decía al principio adaptado y recogido de las necesidades de la sociedad civil castellano-manchega y conquense porque tenemos el mejor equipo de personas el mejor equipo de personas formadas y que además pertenecen a la sociedad civil tanto de Castilla-La Mancha como de Cuenca y están involucrados en toda la actividad que se lleva a cabo en nuestra región y en nuestra ciudad y porque tenemos el mejor partido tenemos al Partido Popular es un partido con amplia solvencia en gestión y que se ha demostrado en numerosas ocasiones que somos un partido serio en el que los ciudadanos pueden confiar así que aprovechando estos micrófonos animar a que el voto vaya al Partido Popular porque voto que no vaya al Partido Popular en este caso será un aliciente más y un pasito más para que Page y para que Darío de Cuenca sigan gobernando así que el 28 de mayo a votar al Partido Popular aquí en esta casa lo tenemos claro a quien llama asesinos a los asesinos y dice viva España sin complejos le deseamos lo mejor el 28 de mayo Doña Beatriz Jiménez muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros un saludo gracias y acabamos este programa de los cancelados deseándoles que tengan una feliz semana ya saben el lunes volvemos con la burbuja dando caña de la buena y como siempre digo que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero que Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!